Para bailar la bomba, para bailar la bomba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mí. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bomba, para bailar la bomba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, y a ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Vamba, vamba